Sobre todo para Pascuas y qué sé yo, ya están tratando todos de irse. Bueno, escúchame, tengo una serie de preguntas para hacerle a Agustina. Te voy a hacer muchas preguntas cortas. ¿Son comprometedoras? No son comprometedoras, no sé, no sé qué crees que te diga, no te voy a mentir Agustina, no sé. ¡Qué miedo, qué miedo! No, escúchame, te voy a hacer una serie de preguntas que van a ir llevándonos por un sendero, un caminito, y van a llegar a un desenlace. Bueno. Primera pregunta, ¿cuánto hace que vivís en Alemania? Y casi cinco años. Casi cinco años, podemos decir que es un tiempo prudencial para la segunda pregunta. Se conoce todo, claro. Ya conoce las costumbres. Segunda pregunta, ¿estás en pareja? Sí. Bien, ¿cuánto hace que estás en pareja? Ocho años. O sea que ya lo llevaste de acá, a él. No, 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 lo conocí acá porque yo en el 2013 me vine a hacer un intercambio, yo estaba estudiando en Argentina, yo soy de Rosario, y estaba estudiando Ingeniería Mecánica allá. Y me vine un año de intercambio a una ciudad que se llama Braunschweig, y resulta que era mi vecino en la residencia de estudiantes. No te lo puedo creer. Mirá, mirá que justo el vecino. Sí. Nos teníamos que conocer. Se tenía que... se te nota todavía enamorada, eso está bueno. Eso está bueno. Pero ven que estaba ahí justo el vecino, ¿no? No, es alemán. No, es alemán. ¿Alemán? Claro, es alemán. Bueno, pero tiene... fue una conquista argentina, digamos, ¿no? Un juego de seducción argentino. Se te ve todavía enamorada de él, cosa que está buenísimo, pues se te iluminó la cara cuando hablaste de él. Tercera pregunta que te voy a hacer. Ya sabemos que hace más de cinco años que está allá. Sí. Que tiene un novio. Ocho en pareja. Pareja alemana. Tercera, decime si me equivoco y rectificá o ratificá lo que voy a decir. Te noto una persona que más allá de esto de no poder salir, del lockdown, bla, 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 sos como casera. ¿Te gusta estar en tu casa? ¿Sí o no? Sí. ¿Vos sabés que sí? Bien, te leí, te leí, te leí, querida, te leí. Y ahora viene la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta viene con todo, viene con el remate y con la bomba. Mira, como hace muchos años que estás en Alemania, tenés un marido novia alemán. ¿Le estás haciendo video de codificación, señora? No, no, escucha. ¿Cómo hace? Sí. Bueno, pará, Agustina, pará, que no termine. Como hace más de cinco años que estás en Alemania, como tu marido es alemán, como te gusta estar en tu casa, imagino que te gusta cocinar. Y que entonces, ahora viene la pregunta. Con Carolina Haldeman, el año que viene vamos a ir a visitarte, vamos a parar en tu casa, juguemos a que llegamos ese día y nos decís, Héctor, Caro, vamos al súper que les voy a preparar comida alemana. River Kuchen. Decime qué vamos a comprar y qué comemos, querida, qué comemos cuando lleguemos allá. Bueno, mirá, como estamos acá en Baviera, en Múnich, algo que es muy típico y que llama muchísimo la atención, es el desayuno bávaro. A ver. El desayuno bávaro son las típicas... Qué bávaro lo que estás conmigo. Se me cae la baba allá. Buenísimo, buenísimo. Estamos en nuestro mejor momento. Para vos son las siete de la mañana, para acá son las tres de la mañana, si no hacemos estos chistes imaginantes. Bueno, adelante Agustina, contanos, contanos. Bueno, el desayuno. El desayuno son salchichas blancas que son hervidas, el pretzel. Ay, qué rico. Con la mostaza dulce, que es la que se usa para eso, para la salchicha blanca. Y acá viene lo interesante, cerveza de trigo. ¿Cómo? Eso es a la mañana. Pero si me levanto a las ocho de la mañana, Agustina, me levanto a las ocho, ¿no? ¿También va la cerveza? A ver, eso no es algo que realmente en el día a día la gente que vive acá lo desayuna. Pero, por ejemplo, los fines de semana, si vas a comer un brunch o si haces el típico desayuno bávaro, sí, lo vas a hacer. Acá se consume mucho también lo que es cerveza sin alcohol, así que si querés tenés la opción de tomarte una cerveza sin alcohol para el desayuno. Pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando vine, yo trabajo para BMW y tenemos un comedor enorme, hay muchos comedores en lo que son los edificios, y los viernes tenés desayuno bávaro, y es una costumbre que en los diferentes departamentos vos decís, bueno, vamos a desayunar, dale, y te vas tipo nueve, ponele, a la cantina, al comedor del lugar, y tenés en el comedor de la empresa la salchicha con el pretzel, y bueno, no se toma la cerveza, pero en la línea de producción dicen que sí. O sea, hay cerveza con alcohol, todo. Es su lugar en el mundo, señora. Yo ya estoy, mira, yo me sentía mexicano, me parece que ahora tengo sangre alemana. Tendría que haber nacido alemana, sí. Yo tengo descendencia alemana también, la mitad. Claro, y Schneider de parte de mi abuela. Y mi abuela hacía una torta que se llama Riebelkuchen, que es, era la torta alemana, que tiene como azúcar arriba. ¿Eso lo conseguís en todos lados o era muy de mi abuela nomás? Mirá, te tengo que decir que yo de las tortas alemanas soy muy poco fan, porque para mí son... No tienen dulce de leche, no tienen gusto, no tienen gusto a nada. No, no tienen dulce de leche. No tienen dulce, querida. No son dulces. No tiene dulce de leche, señor Eche, no. Por eso te digo, ¿qué tipo de postre es sin dulce de leche? La verdad. Es una torta alemana. Ah, la verdad. Oíme, me quedé con una duda sobre el desayuno y lo que viene después, que es el almuerzo. Si vos desayunás eso, toda esa bomba que dijiste a las nueve de la mañana, ¿a qué hora se almuerza y qué se almuerza? Porque yo con eso te tiro hasta las cinco de la tarde, con todo lo que dijiste. Con la salchicha blanca y la cerveza, sí. Y mira, los viernes, si desayunás eso en la oficina, lo más probable es que entonces no tengas un almuerzo y te vayas temprano, que eso es otra cosa que también me sorprendió mucho acá los viernes, pero también es bastante típico de acá de Múnich y del lugar a donde yo trabajo, que se van temprano, en tipo dos de la tarde ya se pueden ir porque nosotros tenemos horario flexible, entonces, bueno, lo manejás con el tema de las horas. Entonces, bueno, no almorzas si te comiste eso a las nueve de la mañana. Pero bueno, qué sé yo, si por ahí te comiste una salchicha y un pretzel a las dos de la tarde, podés tranquilamente almorzar de vuelta. Sí. Y de postre, ¿qué pedimos de postre? Porque acá en Argentina sale el queso y dulce, el vigilante, te quemas un helado, algo de... Plango dulce de leche y crema. Plango dulce de leche. Acá lo típico, el strudel. El strudel. El strudel, sí. Es rico el strudel. Claro, sí, 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 sí. La verdad es que está muy, muy bueno. A mí me encanta, eso sí. Y acá pregunta nuestro productor Adrián Canepa. Sí. Es curioso. Es curioso, es un muchacho grande, está cumpliendo 89 años ahora dentro de poco. Pero está muy bien, ¿eh? Es curioso porque es una persona que sigue acumulando información. Y nos dice, para agregar a su enciclopedia de datos, ¿aprendió algo tu marido o novio alemán de vos como argentina? ¿Tomó alguna costumbre, alguna manera de ser, algún hábito? ¿Un mate? Por ejemplo. Mirá, la verdad es que lo tengo remil argentinizado. Creo que él está más argentinizado que yo alemanizada. Toma mate, toma fernet, y yo no tomo fernet, no me gusta. Bueno, él toma fernet, hace empanadas. Hace unos días hizo unas empanadas que le salió el repugio mejor que a mí, la verdad. Habla español, argentino, mis amigos. Rosarino habla. ¿Cómo habla? Sí, 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 sí. Sí, lo argentino. Escúchame, perdóname. ¿Cómo se llama? Félix. 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 Oíme. Pensé que tenía otro nombre más sofisticado, más alemán. Janssen, escuchabas esperando un Janssen. Oíme, ¿estás Félix ahí en tu casa? Sí. ¿No lo podemos ir a despertar en vivo? Pero está dormida. ¿No lo podemos ir a despertar en vivo? No, me mata, me mata, me mata. No puedo, chicos. Bueno, escúchame. Es mucho, señor Hach. ¿Qué sabes si está vestido o no? No, ya lo tenés, viste, que te dicen. Oíme, ¿y nos podemos traer la ventana con nieve? Eso que dijiste al principio de la charla. Obvio. A ver, a ver, a ver, esto es en vivo. Obvio, a ver. Móstranos, Agustina. Pobre Félix. ¿Se imagina que le entre con la computadora al cuarto? Yo me estoy imaginando una situación que no va a suceder, ¿no? Que le entre al cuarto y le digas tú con la televisión argentina. A ver, les voy a mostrar por acá. Contanos un poquito vos, relatanos vos, Agustina. ¿Dónde estamos? ¿Qué calle César? ¿Qué barrio? Contanos. Mirá, acá estamos en, digamos, no microcentro de Múnich, no centro histórico, pero les voy a mostrar ahora la otra ventana. Es bastante céntrico, es la parte norte de Múnich, pero bueno, digamos, bastante en el centro. Pero ahora por acá, ya por este lado, estos días pasa esto, ¿viste? Como que cae nieve y al ratito ya se derritió. Qué lindo es. Hoy cuando me levanté ya estaba todo blanco y ahora ya se empezó, miren que ahí hay como ya se ve el pasto. Sí, qué hermoso lugar. ¿Tiene nombre el barrio? ¿Se divide como acá? Que decimos, bueno, tal barrio, Palermo, Caballito, Recoleta, Barracas, o allá cómo se dividen las zonas. Sí, sí, hay diferentes barrios. Este se llama Schwabing. Sí, hay diferentes barrios. Y también algo que me llamó la atención es que cada barrio tiene su código postal. Ah, mirá. Sí, acá en Alemania es así. Oye, eso que mostraste, y ya para empezar a agradecerte y a despedirte, a dejarte arrancar tu vida, eso que mostraste esta hora, 7.25 de la mañana, con el frío que hace, ¿es común que no haya un alma en la calle? Porque no vi ni una persona vi ahí. ¿Se levantan tarde los alemanes? Y mirá, lo que pasa es que este barrio es bastante residencial y las calles que justo tengo para acá dan un parque. Así que por eso es que no hay tanta gente. Pero sí, en general, si uno lo compara con Alemania, hay mucho menos gente en la calle. Perdón, con Argentina. Lo cual no se entiende mucho, porque en Alemania son más o menos 83 millones de habitantes y Alemania tiene más o menos el mismo territorio que la provincia de Buenos Aires. Claro. ¿Dónde están? Entonces yo siempre me pregunto, o sea, ¿dónde está la gente? ¿Por qué no se ve tanta gente en la calle acostumbrada a Buenos Aires, Rosario? Que bueno, que viste, es un montón de movimiento. Pero bueno, acá lo que tiene es que la gente está muy distribuida, hay muchos pueblitos. Uno cuando viaja en tren, ibas pasando por las diferentes ciudades y ibas viendo los diferentes pueblitos que están uno al lado del otro. Hay millones de pueblitos. Así que bueno, la gente está muy distribuida. Y bueno, por otro lado, como les decía, acá también es un barrio más residencial, es más tranqui, son todas casas. Así que bueno, también un poco por eso. Auguste, queremos avisar algo para que le avises a Félix. Con tiempo te lo va a decir el señor H, que tiene menos anestesia que yo para decir las cosas y una sonrisa más grande. Mira, diciembre del año 2022, te estamos dando tiempo. En diciembre de 2022 te va a tocar el timbre una mañana alguien. A esta hora vamos a estar llegando. A las 7. A las 7 y media de la mañana te van a tocar el timbre. ¿Cómo suena tu timbre? ¿Suena ring o tindin? ¿Cómo suena? No, ring. Ring, bueno. Así va a sonar. Ahí, más así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y va a estar Carolina Jaldeman y yo en la puerta de tu casa con las valijitas. Yo ya me quiero instalar en un sillón que vi ahí, miren, tu casa hermosa. Ya chumió. Exactamente, te iba a decir eso. Tengo un sillón cama acá en el living de dos plazas. Tengo un colchón. La casa es chica, pero el corazón es grande, así que van a estar bienvenidos. Somos tus amigos, somos tus amigos. Avisale a Félix que no caemos aplaudiendo. Le vamos a llevar un fernet. Llevamos cosas argentinas para... No, avisen así a una buena compra del súper. Los preparo, les preparo comida, los espero bien. No, le llevamos un fernet que se quede tranquilo. Sí, sí, no, no. Unas empanadas. Vos preparanos cosas, nosotros te llevamos estos productos de acá para quedar bien. Claro. Una pregunta más. Imagino que el auto tiene que ser de la empresa en la que vos trabajás, no tendrás de la competencia, ¿no? No, no, no. Ah, bueno. Porque puede pasar, pasan las mejores familias. Pasan las mejores familias. Bueno, August, un gusto conocerte. ¿Cómo te siguen en redes sociales? Nos fuimos del mapa. Mirá qué bueno. Nos fuimos del mapa, sí, es un blog que armé para todos los futuros inmigrantes a Alemania o todos los que estén interesados en saber cómo es la vida por acá, me pueden seguir por ahí. Nos fuimos del mapa. Buenísimo. Nos fuiste buenísimo. ¿Hay mucha comunidad de argentinos en Múnich? Vos sabés que está creciendo mucho, cada vez conozco más. Cuando recién llegaba no había tantos. Ahora me da la sensación de que cada vez son más los que se están viniendo, sí. Bueno, después vamos a ir al señor H. y yo, vamos a hacer dos más. Escuchame en serio, el sillón, prepáralo. Mirá que no es un chiste esto. No, 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 no. Te lo estás tomando en serio, ¿no? Es más, les tomo las palabras. Pero de verdad te tomo... Vénganse, vénganse. Capaz que antes incluso, ojo. Vale, genial. Gracias, August. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a la familia, ¿tenés que mandar? ¿Te está mirando alguien acá en Argentina? Sí, le mando saludos a mi mamá que seguramente está mirando por ahí. Bueno, un beso a tu madre. Un beso grande. Un beso grande, August, un gusto. Bueno, un gusto, nos vemos. Chao, chao. Aquí está, Agustina Viñolo en vivo en mi bebé. Nos vemos del mapa, entonces. Me encantó todo, me encantó el lugar, me encantó el sillón, me encantó la nieve, re simpática de ella. Lo veo cómodo, lo veo cómodo, yo lo conozco. Para las cosas importantes, estoy atento, te diste cuenta, ¿no? Es muy detallista. A mí ya me dejó el piso, ya lo vi. Bueno, escuchen, vamos a seguir informándonos con este compacto de Euronews. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!